Escúchame a mi mamá, voy a enseñarte a vivir Yo que he vivido bastante, voy a enseñar a mi nieto Pa' que jamás se me achante, tengo guardado el secreto Pa' tirar siempre pa'lante No pierdas nunca tu rienda, ni la bondad ni el camino Que solo es tuya la senda, acuérdate que el destino Ni se vende ni se arrienda Echó de mano a mi abuelo, el del bastón y la gorrilla El que me hacía sonreír, sigo guardando su silla Y el abrazo que le di A respetar hay que aprender a la que un día te parió Si no te gustan los libros, levántate bien temprano Coge la pala y el pico Que no te falte el trabajo, que es el pan para tus hijos Buenos consejos me daba, qué generosa propina Cuando mi cumple llegaba a mediodía en la esquina Impaciente me esperaba Echó de mano a mi abuelo, el del bastón y la gorrilla El que me hacía sonreír, sigo guardando su silla Y el abrazo que le di Qué tembloroso al hablar y qué experiencia la ve No hubo en el mar marinero, con más agallas en la barca Como tenía mi abuelo, de sus hermanos patriarcas Y en la calle caballero Siempre su ojito derecho, y cada tarde en la vuelta Yo iba a regarle el barbecho, le iba cogiendo la vuelta Me abrazaba satisfecho Echó de mano a mi abuelo, el del bastón y la gorrilla El que me hacía sonreír, sigo guardando su silla Y el abrazo que le di La noche que se marchó, no me lo quise creer Él me puso en la mesita, una medalla muy vieja Y se durmió en la mantita, le eché el cerrojo a la rea Y ordeñé sus dos cabritas Échale fuerza a la vida, fueron las últimas letras Que me dejó en su partida, bendita mano maestra Que evitó mis tres caías Echó de mano a mi abuelo, el del bastón y la gorrilla El que me hacía sonreír, sigo guardando su silla Y el abrazo que le di